Haciendo referencia a esto que dice Caridad, yo voy a cruzar ahora el nombre plural de Santiago de Cuba con una historia. Hay una persona que cruza por su lado una vez más que otra, ustedes lo conocen, yo voy a ser igual que Caridad, que yo no voy a hacer nombre. Le dicen el lobo, el poema lo titulé, Mujer eres mi madre, que pasa, que fue una mujer que violaron y le nació y él es fruto de esa violación. El padre, el apellido que lleva no tiene nada que ver con la familia que representa ese apellido. Y entonces, él ha sido arrobiado toda la vida por su madre desde chiquitico, lo golpeaba horrendamente. Y hasta hoy él es, porque le queda ese odio y cada vez que ella ve ese, Jixi que es psicóloga puede decirse así, cada vez que ella ve a su hijo, recuerda, tiene ahí el dolor, el sufrimiento, toda aquella agonía que ella pasó. Y el niño no tiene culpa de eso, pero ese hijo, ella lo odia con toda, es su hijo, pero lo odia con toda su fuerza. Y entonces, por eso yo lo titulé, hago, recorro en poesía, toda su historia, y por eso le titulé, Mujer, eres mi madre. Porque eres mujer, pero no eres madre, porque me odia. Y el poema que dice, la canción que dice, Cari, es el poema Fidel. No lo tenía preparado, pero el poema Fidel dice, creo en el cadáver del poeta, simbolizando el horizonte como un árbol o una estrella. Jesús los causa. Nada, nada, nada mata al poeta. Fidel es uva, ni gusto, ni estatus. Morir no es cerrar los ojos e incinerar las carnes, es que tus huesos sean luz perfecta. Ir y volver, Fidel lo hace. Su verso es como la primavera, es la luz que cruza a la margen del tiempo. Mueren los que no saben de poesía. Silencio, 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 a los humanos, a un hombre que muere sin palabras. No, Fidel crece en tantos, en tantos, que el trompeta toque a el hueso, que el trompeta toque a Silencio. Y el soldado dispare tantas balas de salvo, como Fidel crece en el universo. Nada, nada mata a un poeta Si de él es tu paz Busco mi estatua Si murir y no esterrar los ojos E incinerar la carne Es que tus huesos Son vos periódicos Crece fidel Ir y volver Fidel lo hace Tu voz es como la primavera Algo que cruza el margen del tiempo Crece fidel En tantas, en tantos Que silencio, silencio, silencio Ven los muertos A un hombre que muere sin palabras Que el trompeta toque a deshuello Que el trompeta toque a silencio Y el soldado dispare Tantas van a salvar Como crece fidel En el universo de los pueblos Lindo Una crónica a las abuelas Porque para mi Son las Y el trompeta Abone